Vestida de color de rosa Como flor hermosa te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo te acercaste a mí Pagabas con amor tu cara Cuando avergonzada cuando te canté Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Todo tienes tú Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa